¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Nada, os traigo un vídeo, ya veis qué hora es, porque lo acabo de ver ahora, ¿no? Y como mañana no sé cómo voy a estar, ya sabéis cómo estoy, así que no sé si voy a estar bien o no. A lo mejor mañana no os lo puedo subir. Nada, es una tontería, simplemente es una foto que Mercadona ha subido de que próximamente va a salir esta nueva colección que se llama Summer, como podéis ver, Summer Collection, Summer Glitter Collection y podéis ver que son tonos de purpurina, me encanta la purpurina, el brilli-brilli, sinceramente. Y más en los esmaltes y más en verano, es que los encuentro ideales. El rojo lo encuentro muy bonito, el rosa, es que todos, todos. Y luego también tenemos aquí que es como, yo creo que va a ser, ¿no? Pues como un aceite para cuidar nuestras cutículas e hidratar las uñas. Esto que es así, tipo color verde y naranja, así es sandía. Y nada, chicas, simplemente era esta cosita porque ya sabéis que siempre que me entero de algo, pues siempre quiero deciroslo. Leo todos vuestros comentarios, pero a todos no contesto porque me cuesta bastante escribir con el tema de las cervicales. Nada, ya os digo, si os gusta este vídeo, dejadme vuestro like. Si tenéis alguna duda, también me decís. Compartid este vídeo para que llegue a más gente y suscríos al canal para no perderos ningún próximo vídeo. Un fuerte beso, os quiero.